Ven, tengo que hablar con vos una cosa Esto, esto va a ser la mejor broma del mundo La pileta se limpia todo, no va a haber que llegue el verano El verano sabe lo que va a ser, ¿no? Fijate el agua, boludo Bueno gente, ¿cómo están? Hoy es un día increíble, como todos los días Como todos los días aquí en la mansión Y quiero que todo el mundo que está viendo Ahora esto, si no estás suscrito al canal ¿Qué hace que no estás suscrito? Apretar el botón de suscribirse, tocar la campanita Para no perderte ninguno de todos nuestros videos Que estamos subiendo todos los días No te olvides de darle like al video y de comentar Chicos, el evento del viernes queda pausado Porque mañana para festejar el día del amigo Obviamente que vamos a estar en el planetario Ahí a partir de las 3 de la tarde Va a ser un momento increíble, para que nos conozcan en persona Para que vean todas nuestras nuevas prendas, las gemelas Las goyas, todo, todo, todo Va a ser un día increíble, así que te espero Un beso Chicos, y este sábado en Tigre General Bartolomé Mitra del 500 Vamos a estar también a partir de las 16 horas También para que vean nuestras nuevas gemelas Nuestras nuevas goyas Tenemos más, no lo tengo puesta ahora Pero que están increíbles, todo, todo Me encanta a mí, está buenísimo Y bueno, obviamente para pasar un momento increíble con nosotros Conocernos en persona Y sacar unas fotos, firmar autógrafos Todo, todo, todo lo que ustedes quieran Perfecto Bye Y este domingo 22 Vamos a estar en la puerta de la ciudad de los niños A las 15 horas También para todo, 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 todo Así que quiero que todo el mundo Todo el mundo Sos de La Plata o sos de por ahí cerca Tienes que ir sí o sí A esto no te lo puedes perder Porque tenemos cosas increíbles preparadas para vos Chicos, obviamente para ir a vernos a nosotros Es 100% gratis No hay que pagar nada para ir a vernos Lo que sí, si quieren pueden llevarse su gemerita Su bollita Así que nada, los esperamos ahí Un beso, bye Un beso, bye Un beso, bye Mirá que lindo el audio No como la porr**a del Virgo Móvil Mirá, ellos tienen que salir por acá Mirá, firme por allá Por ahí tienen que salir ellos Por ahí hay una puerta Y nosotros salimos por acá La puerta principal Cada vez que salgan por ahí Nosotros vamos a tener baldes de agua De pintura Se los tiramos de acá arriba Que salgan con el suzuko ese Y le cae un baldazo de agua Y me muero Va a ser lo mejor Bueno, el Audi ya volvió a casa Está ahí ¿Se acuerdan cuando lo había escondido? Sí, allá al fondo Lo había escondido por allá Por esta calle que va acá Sí, toda el fondo Lo volvió a poner acá Porque bueno, Fabio ya vio el video Ya se enteró que fui yo Pero sabe que el Audi no lo puede romper Porque le rompe algo a este auto Y tiene que más o menos Entregar su auto para pagarme el arreglo O darle medio cuervo Media vida Claro, así que no tiene chances Yo la verdad que estoy contento acá arriba La verdad estoy súper cómodo La verdad que sí La pasamos bien acá Nosotros tres Ninguno es falso Ninguno es traidor Nadie nos molesta Jugamos lo que queremos Hacemos lo que queremos Estamos tranquilos ¿Qué mejor que eso se puede pedir o no? Tal cual, brother ¿Vos qué opinás? Esa raza Cuidado gracias niña que es un personaje La tienen que ver de noche Que no hace ningún gesto No habla, no dice nada Es lo más gracioso del mundo Es turbio, es turbio, da miedas Al principio, por ejemplo, a mí me incomodaba un poco ¿La niña? Sí, porque le hablábamos y no respondía Pero ahora me acostumbré y no sé, me causa gracia ¿Sabes lo que podemos hacer nosotros? O sea, ellos son cuatro Podríamos sumar a alguien para nuestro team ¿A quién? No, no sé ¿Alguien de afuera o traerlo a alguno de ellos? ¿Quién es el que portata? Y cualquiera, cualquiera de ellos Son todos unos muertos de hambre Menos Lino quizás ahí el que no Pero se muere por un billete ¿Sabés qué puedo hacer con Sol? Ella arrancó como siendo fan mía Lo que puedo hacer es como seducirla ¿Qué tal diciendo que Fabio no es lo suficientemente atractivo? No Sol, ¿qué hacemos? Ni siquiera con plata La seducimos por seducirla Le decimos nomás que venga para acá Que no sé, la va a pasar mejor y listo Va a venir Sol así Dios mío Bueno, vamos por Sol entonces Salud Y bueno, aquí estamos los tres Acabo de escuchar a Gian que está arriba Así que sígueme Voy a vengar un poco más Vengan Gian, Gian, Gian ¿Qué? Vení, brother ¿Qué pasa? Vení, tengo que hablar con vos una cosa Vení, tengo que hablar con vos Vení, tengo que hablar con vos Bueno, te escucho acá No, pero no quiero No quiero decirte aquí Porque voy a escuchar Algo Anso que está arriba Favio que está aquí Las chicas, todo Y no quiero que escuche nadie Igual nada, no puedo pasar A su lugar sucho Bueno, anda por ahí Yo voy por acá Yo salgo por acá Y vamos afuera ¿De qué parte? Vení, vamos aquí Dale, listo Esto va a ser la mejor broma del mundo Necesito contarte algo ¿Qué? Vení, vení, tranquilo Sí, vení Tranquilo, boludo ¿Estás desconfiando de mí? No ¿Pero qué necesitas? ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué estás con ellos, brother? ¿Y por qué hacer, boludo? Porque son mis amigos Los quiero un montón Son en los que más confío Y aprendí muchísimas cosas Que lo que me hicieron confiar en ellos Entonces, nada La gente que quiero Es la gente que me dio confianza Pero es muy falso, Gonzalo No, nada Todo lo contrario Todo lo contrario Todo lo contrario Yo lo conozco hace un montón Y de falso no tiene nada De falso no tiene nada Sí, como que no Mira lo que me crea dar plata a mí Para mí gigante Tienes que pasar con nosotros No, no, no Yo no me pienso pasarlo de ningún lado Yo me quedo con ellos Hasta morirme Tipo con el niño x y con Gonzalo Pero a mí son falsos Mira como le he hecho un niño Que me quiere hacer a mí Y capaz que te lo están haciendo a vos No, a mí nunca jamás me sobornó O como dicen ustedes Sobornó Nunca me hizo nada Bueno, ya fue el tema, boludo Qué lindo que esté la pileta limpia Todo Ahora llega el verano En verano se ve lo que va a hacer Fijate el agua, boludo No No La mata, la c***** de tu madre La mata, pelotuda No 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 Esta al lado esta No todo por favor la bata pelotudo la concha bien puta de tu madre la bata enfermo de mierda eso pasamos a lo cierto con el lavado de abajo la prenda el que sigue el ultimo sigue mejor hijo de mil puta la concha de tu vieja está helada el agua me mojaste la bata enfermo de mierda la bata boludo no saben una idea el frio que hace se me congelan los peces aquí no es un primer lavado para que veas que no soy tan sarete nooo se porta bien el lavado de abajo me sale humo soy un super saiyajin no me toque me voy a vengar de esto me sale humo de todo el lado me voy a vengar de esto me voy a vengar de esto con la bata y conmigo no se jode que miedo si viene para el lado de arriba va a ser mucho peor Gonzalo Gonzalo que te espera vos ya papá no saben una idea el frio que hace hace como 5 grados helado me sale humo de todo el cuerpo del frio que hace el agua está helada encima me quedaron las hojas no se como la veas aca helado mirá aca hay una uff decís que flotan pobre la bata magno la lave antes de ayer y ahora la mojaron toda encima de santiagueño de mierda ese topollillo hace 4 o 5 grados acá afuera y esta de remera el enfermo saben que el frio que hace no puede ser yo estoy dos jotas porque no tengo pantuflas no tengo otra cosa y no es que hace calor hace mucho frio me voy a cambiar y sacarme esto que me voy a morir de una enfermedad me parece que hace un frio helado chau Fabio esta aqui con solo esta gemana miren no se que le ha pasado Fabio que ha pasado? como estas? bien por donde afuera que? te ves? mirame me estas viendo? uj tranquilo que te doy ahora? no se como que me me bajo la presion mucho no se me sentia re mal no 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 por favor no 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 hola a todo el mundo bueno hoy me toca a mi eh antes que nada voy a contarles que si como algunos saben el confesionario esta en la parte de arriba de la casa y es algo que hemos quedado de acuerdo en que por mas que esto este arriba de la casa cualquiera iba a poder usarlo ahora es mi turno bueno queda claro eso ahora es mi turno de usarlo y voy a hablar sobre todo lo que esta pasando vamos a empezar por sol la chica esta de la cual Fabio esta enamorada ella enamorada de el la verdad me hace muy feliz a mi personalmente que ellos esten felices que se sientan bien juntos voy a contar algo que Fabio me ha contado a mi y me ha pedido que no cuente tengo que contarlo igual sol tiene una enfermedad una enfermedad que es determinante para su vida que una enfermedad que hace que su vida corra mucho riesgo una enfermedad que es muy difícil de tratar que no tiene lamentablemente no tiene una cura hasta el día de hoy no existe una cura para esa enfermedad es una enfermedad que puede acabar con su vida hoy puede acabar con su vida mañana o quien sabe cuando nadie sabe cuando y hace un hace unas horas hace un tiempo ella ha tenido como una recaída por decirlo así fruto de su enfermedad lo que si no quiero contar es determinadamente cual es la enfermedad que es lo que ella tiene no lo voy a decir por un poco de respeto también pero quiero que todos sepan que ella tiene una enfermedad otra cosa con respecto a a Gonzalo me ha parecido muy feo de parte de él que anda hablando a mis espaldas diciendo que yo iba a recibir que por dos pesos me volvía loco que por plata iba a estar de su lado y la verdad que soy una persona que la plata le interesa poco o sea me interesan más los valores de una persona que el dinero yo me voy me inclino para el lado del team WT1 para el lado del piso de abajo porque apoyo el amor apoyo es mi lado el timón es mi lado directamente por eso porque apoyo el amor apoyo a Fabio y lo que no apoyo es el soborno es la gente soberbia la gente que cree que por tener plata puede comprar todo puede comprar la gente y si hay gente que se deja comprar por plata hay gente que se deja sobornar pero yo tengo algo que pocos tienen que se llama valor valores algo que pocos tienen lo tengo yo y bueno y aunque les duela porque yo sé que les duele yo estoy del otro lado espero que ustedes me acepten que sepan realmente cuáles son los valores de las personas sepan realmente por qué lo hago y bueno nada más es un momento muy duro por el cual estamos pasando pasan mil cosas en la casa siempre pero bueno empiezo si decime que pasa que? sentate un minuto que paso? que soy una carga para vos y que estoy re mal pero no llegues al hospital por favor te lo pido no no no